La Administración Municipal de Yopal encabeza del alcalde Leonardo Puentes y junto con el Secretario de Obras Públicas, Álvaro Rivera, buscan brindar seguridad y mejoramiento de la calidad de vida de los yopaleños, iluminando con la mejor tecnología las vías de la ciudad. Es importante asegurar que lleguemos a todos los sectores que en este momento tienen dificultades con el alumbrado. Recuerde, Álvaro, que se trata de un asunto de seguridad. Alcalde, también quería comentarle que ya se está iniciando el proceso de operación y mantenimiento del alumbrado público. Es muy importante para la seguridad, ya se han presentado varios robos con motos, ahí por la oscuridad. La iluminación ojalá se termine hasta las 40 muy pronto. En una parte de yopal que prácticamente estaba en la oscuridad porque no había nubes públicas, y pues por lo menos podemos salir en la noche. Hay 15 mil luminarias en sodio, que son muy costosas mantenerlas, pero iniciamos. Queremos tener a Yopal iluminada 100%. Hablar de alumbrado público no solamente es hablar de tecnología, estamos hablando de calidad de vida, de mejorar la movilidad, pero sobre todo la seguridad de las familias yopaleñas. Este corredor que trae a las personas desde San Marcos, por Llano Lindo, hasta llegar a la Ciudadela de la Bendición, es el corredor por donde transitan muchas personas humildes a diario. Lo que quisimos fue darles tranquilidad para volver a su ciudad. Nuestro propósito es mejorar la seguridad de Yopal, pero además queremos dar el primer paso para convertir a Yopal en una ciudad inteligente. Las lámparas que estamos utilizando están dotadas con la tecnología que nos va a permitir llevar internet gratis, instalar cámaras de seguridad, sensores de velocidad, sensores de ruido. Toda la tecnología que estamos usando las ciudades a la vanguardia en el mundo. Queremos que eso pase y Yopal, y estamos trabajando para lograrlo. Se invirtieron 430 millones y un promedio de 80 luminarias. Estamos beneficiados porque las luminarias de verdad que le han dado un cambio a nuestro conjunto, nos han dado mayor seguridad y mayor confianza. Le quiero agradecer, les quiero decir que esta administración está trabajando en pro de la comunidad cuando más se necesita en todo momento. Y pues esperamos que este sea el primer paso para avanzar. ¡Gracias a la tarde por iluminar nuestro barrio!